¿Qué tal amigos? Soy Max Hueta, esta es mi cocina y hoy hacemos rolitos de banana. Para nuestra receta del día de hoy vamos a utilizar bananas, preferentemente las que estén maduras, cuando se están poniendo así negritas por fuera. Pan lactal de molde o de forma, puede ser el blanco o el integral, de acuerdo al que ustedes prefieran. Vamos a utilizar un poco de leche, azúcar regular, canela y por último dulce de leche de cajeta o arequipe, de acuerdo a como lo llamen ustedes en su país. Para comenzar tomamos un pan de forma, puede ser blanco o puede ser negro. Van a tener que aplastarlo con un palo de amasar. En el caso en que no tengan un palo de amasar, pueden tomar cualquier cosa redonda. Yo en este caso para mostrar voy a tomar un vaso, para que vean que simplemente con un vaso o con cualquier otra cosa pueden hacerlo. Una vez que tenemos nuestro pan de forma bien aplastadito, bien finito, lo que vamos a hacer es untarlo con el dulce de leche, cajeta o arequipe como le quieran llamar. Les pido que por favor no escatimen en el dulce de leche. Vamos a tomar una banana, la vamos a poner en la punta y más o menos vamos a cortar lo que sobre y vamos a enrollar la banana con nuestro pan con dulce de leche. Van a poner un poco de leche en el centro del plato y van a girar una vez nuestro rolo por el plato para que se humecte de leche. No tiene que estar chorreando, ven que no gotea, pero tiene que estar bien húmedo con leche. Tomamos un plato con el azúcar y la canela y vamos a tomar nuestro rolo de banana y lo vamos a hacer girar sobre la canela y el azúcar. Pueden hacerlo simplemente con azúcar si no les gusta la canela, pero queda mucho más sabroso de esta manera. Vamos a tomar una fuente, puede ser pequeña, grande, de acuerdo a la cantidad de bananas que ustedes hagan. Vamos a rociarle un poquito de, puede ser manteca, puede ser aceite, puede ser ese spray para que las cosas no se peguen. Cada rollo es una porción, así que aquí tenemos para dos, para una velada romántica. Una vez terminados nuestros rolitos, simplemente los ponemos en una bandeja al horno durante aproximadamente 20 minutos. Pueden acompañarlo con una bolita de helado con un poquito de whipped cream y este es nuestro postre del día de hoy. Llegó el momento de las pruebas, señores. Para qué contarles, la banana se derrite, se mezcla con el dulce de leche y recubierto con el pan crocante con azúcar y canela. Petit bouché de primera niña. Si tienen dudas, sugerencias o consultas, pueden hacerlo a través de Twitter a la dirección que aparece en pantalla. Si les gustó el video, hacen clic aquí abajo y le dan like. Y si quieren saber más de Mi Cocina, simplemente se suscriben haciendo clic en este link aquí arriba. Así que señores, estos fueron los rolitos de banana. Este es Mi Cocina. Nos vemos la próxima semana. Chau. Bienvenidos a Mi Cocina. Soy Max Hueta y hoy preparamos... Para la receta del día de hoy vamos a utilizar más... Vamos a utilizar... Por último, el ingrediente... Que quede bien chatito. Yo llamaría la receta de hoy un pequeño pit. Se mezcla con un dulce de leche y queda... Le dan clic aquí abajo y le dan a ese like. ¿Eh no? Una con canela. Vamos a ver. Suelta la receta y el video. Le hacen like. Le dan clic. ¿Va? Chau. Producente. Quaño. Chau. Cintetied. Chicos. Chau. Chau. Chau.